Estamos en comunicación con Eugenio Martínez, que es periodista de Viva Play. Abrimos una ventana, ahí está, con Caracas. Así con nosotros. Eugenio, aquí Diego y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, un gusto escucharnos. Un gusto escucharte y verte, Eugenio, colega de nosotros, ahí en Caracas, en Venezuela. Todos los diarios del mundo llevan el tema justamente a sus tapas de temas recién, pero queremos tener tu impresión personal. ¿Cómo amaneció Caracas? Ahí es una hora menos, nueve y media de la mañana de este viernes. ¿Cuál es la sensación térmica en la calle después de lo sucedido ayer? El último fallo lo que hace es ratificar una situación que ya existía en el país. Y el impacto real es, en realidad, para la comunidad internacional. Sobre todo por el impacto que puede tener, o la lectura que puede hacer la comunidad internacional, de lo que implica disolver el Parlamento, o eliminar todas las facultades que tiene el Parlamento en el país. Es decir que, en la práctica, para Venezuela no cambia mucho porque esto en realidad ya estaba pasando. Estoy tratando de simplificar lo que nos decís para entenderlo mejor. ¿Es correcto esto? Pues ya hubo 56 sentencias, tengo entendido, del Tribunal Superior. O sea, cada resolución importante que sacaba el Parlamento, la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia, lo rechazaba. Pero sí hubo algo que cambió de ayer a hoy. Y es que directamente en la resolución se está ordenando la anulación del Poder Legislativo. O sea, ayer pasó algo que para muchos es un punto de no retorno. ¿Cómo lo ves? Bueno, se anula el Poder Legislativo, pero también se le dan facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar leyes de corte penal. De hecho, la mayoría de las facultades que tiene el Presidente desde el día lunes de estas facultades extraordinarias le permitiría enviar a función militar a los diputados y a cualquiera civil que se oponga a su gobierno. De hecho, es uno de los temas más complejos, más delicados, que pueden estar en la última sentencia del Tribunal Supremo, que es justamente la limitación y los poderes extraordinarios para el Presidente de la República. Bien. Lo último. ¿Qué planea hacer la oposición al respecto? ¿Qué crees que pueda llegar a pasar? Ahora, recién veíamos, mientras vos hablabas, al Presidente de la Asamblea rompiendo un papel, le cuento a la gente, que era la resolución del Tribunal de Justicia. Este Presidente de la Asamblea llegó a decir algo así como los militares deberían dejar de estar callados y actuar en consecuencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede llegar a pasar en Venezuela? El margen de acción de la oposición y del Parlamento en este momento es un mínimo. De hecho, la oposición venezolana depende en buena medida de lo que puede hacer la Comunidad Nacional o de la presión de la Comunidad Internacional. La única carta efectiva que tiene la oposición venezolana en este momento es transmitir el mensaje a la Comunidad Internacional, a empresas petoleras, a la Comisión de Minas y Fomento, a la CAF, al Banco Interamericano de Desarrollo, porque cualquier acuerdo firme a partir de este momento con el gobierno de Nicolás Maduro en un eventual cambio del Presidente en 2018, ninguno de los acuerdos va a ser recusido. Esa es la principal carta de negociación que tiene la oposición en estos momentos. Y el principal problema que tiene además el gobierno de Nicolás Maduro es que necesita acceder al dinero fresco para poder cerrar el punto fiscal en este momento. Eugenio, te agradecemos mucho, te mandamos un saludo desde Buenos Aires, gracias por aclararnos un poco el panorama y lo mejor desde Argentina. Adiós, Eugenio, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias.